Buenos días, soy Fernando Santamaría, director comercial de TDG Clamping Solutions y estamos en la feria de máquina herramienta de Bilbao, que ya teníamos ganas de venir. De esta feria esperamos ganar mucho mercado y sobre todo ganar un poquito de estabilidad, que ya nos va tocando. Y venimos con el nuevo desarrollo, con el TDG SmartShack, que es un desarrollo que hemos hecho en colaboración con la empresa Tecnalia, que es un plato de garras sensorizadas que mide la fuerza de la garra en todo momento. Y bueno, con este y otros desarrollos que tenemos, como los intercambiadores de palets, lo que esperamos es ser capaces de llegar a una facturación en el año que viene de en torno a los 6 metros de euros.